Amigos bienvenidos, el día de hoy ha trascendido la muerte de la cantante española María Mendiola, una de las integrantes y fundadoras del dúo Bácara, que a finales de los años 70 lograron una gran popularidad con canciones como Yes Sir, I Can Boogie. Mendiola, quien tenía 69 años, ha fallecido este sábado en Madrid, víctima del cáncer. Su compañera de grupo Cristina Sevilla confirmó la noticia en sus redes sociales y publicó un emotivo mensaje. Mi querida María, maravillosa artista, pero por encima de todo mi amiga, nos has dejado hoy, no me salen las palabras, solo puedo agradecer tanto amor y decir te quiero. En 1976 María Mendiola era una bailarina del ballet de televisión española, pero ella quería mucho más del mundo del espectáculo, por esta razón decidió formar un dúo de bailarinas y cantantes inspirada en las hermanas Kessler, muy famosas en aquella época. Le propuso la idea a su compañera de ballet Maite Mateos, quien rápidamente aceptó y bautizaron el proyecto como Venus, aunque luego cambiarían el nombre por Bácara, que era el nombre de una rosa de color rojo oscuro. Debutaron en varios locales pequeños y en uno de ellos fueron descubiertas por varios directivos de la RCA, quienes se las llevaron a Hamburgo para que grabaran sus primeras canciones. En abril de 1977 lanzaron su primer sencillo, titulado ESRI Kambugi, y para sorpresa de todos, la canción obtuvo un enorme éxito, alcanzando los primeros lugares en países como Brasil, Argentina, Alemania, Países Bajos, Rusia, Reino Unido y Japón. Se calcula que la canción ha vendido cerca de 18 millones de copias, lo que la convierte en uno de los sencillos más vendidos de la historia. Además, con esta canción obtuvieron un récord Guinness, al ser la primera agrupación española en lograr llegar al número uno de las listas del Reino Unido. El dúo Bácara se caracterizó por su música bailable estilo disco y una gran elegancia al vestir. Aunque eran españolas, siempre cantaron en inglés. Durante sus actuaciones, María Mendiola vestía de blanco y baite de negro. En sus portadas siempre incluían rosas, un guiño a su nombre artístico. Todavía en 1977 lanzaron otro sencillo que también obtuvo mucho éxito, el tema Sorry I'm a Lady. En 1978 fueron elegidas para representar a Luxemburgo en el Festival de Eurovisión, quedando en séptima posición. Obtuvieron varios éxitos más como The Devil Send You to Laredo o I.I. Sailor y fueron bautizadas por muchos como las reinas de las discotecas. Lamentablemente, la formación original de Bácara solo permaneció unida por pocos años y el dúo se terminó debido a una fuerte pelea personal. Después de su separación en 1981, tanto María Mendiola como Maite Mateos siguieron utilizando el nombre de Bácara y se hicieron acompañar de distintas compañeras a través de los años, pero nunca lograron repetir el éxito de sus primeros discos. Desde el año 2009 y hasta la actualidad, María Mendiola formaba pareja en Bácara junto a Cristina Sevilla. Sus canciones siguen siendo recordadas y bailadas hasta el día de hoy y, de hecho, un ejemplo reciente de esto es que el tema Yes, Sarai Kambugi se ha convertido desde hace mucho en el himno no oficial de la selección escocesa de fútbol, entonado por sus aficionados en los estadios en los momentos previos a los partidos e incluso los propios integrantes de la selección lo cantaron en el vestuario tras vencer a Serbia y lograr clasificarse para la Eurocopa celebrada este año. ¡Gracias!